¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí a Información Geek. Y en esta ocasión vengo a compartirles toda la información que se conoce hasta el momento sobre la película de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, la tercera película en solitario de Scott Lang, interpretado por el actor Paul Rudd, así como también volveremos a ver a Hope, siendo interpretada por Evageline Lilly, también estará Catherine Newton, quien dará vida a Casey Lang. Entre otros actores que veremos en esta cinta y que ya los hemos visto anteriormente son Michelle Pfeiffer y Michael Douglas, quien interpretarán a Jane y a Hank Pym, respectivamente. Veremos al actor Jonathan Myers como Hank el Conquistador, recordemos que ya lo habíamos visto en una variante para la serie de Loki. Y otra de las revelaciones ha sido el actor Bill Murray, que se desconoce a quien interpretará, pero estará ligado con el pasado de Janet mientras ella estuvo en el Reino Cuántico. Esta película sería la que iniciaría la quinta fase del universo cinematográfico de Marvel y que llegará el 16 de febrero del 2023 para México y parte de Latinoamérica, mientras que para Estados Unidos se estrenará un día después, o sea, el 17 de febrero. En su dirección corrió a cargo de Peyton Reed, quien ha dirigido las dos anteriores de Atman, así como también ha dirigido la cinta de Triunfos Robados, estrenada en el 2000, y en el 2020 tuvo la oportunidad de dirigir dos episodios de la serie de The Mandalorian, perteneciente al universo de Star Wars. Mientras que en el guión lo escribió Jeff Loveness, en su producción, como en todas las producciones de Marvel, ha sido Kevin Feige. En su fotografía ha sido Bill Pope el encargado y ha participado en cintas altamente reconocidas como Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, Baby Driver, la segunda y la tercera de Spider-Man de Sam Raimi, la trilogía de Matrix, entre otras. Ya para la composición musical, para esta tercera entrega de Atman, ha sido por parte de Christoph Beck, con quien ya había trabajado anteriormente con Peyton Reed, para la película de Triunfos Robados, en las dos anteriores de Atman. También compuso la banda sonora para la serie de Buffy y la Casa Vampiros, entre los años de 1997 y 2001, al igual que con su spin-off, que vendría siendo Ángel. Y ya en cintas aclamadas por parte del público, ha compuesto Al Filo del Mañana, protagonizada por el actor Tom Cruise y Emily Blunt, más barato por dos cena, en la trilogía de Que Pasó Ayer, y en la actualidad estuvo de compositor para la serie de Marvel, WandaVision. El rodaje de la cinta tuvo algunos retrasos y complicaciones, debido por los estragos de la pandemia, se comenzó a inicios del 2021, y los lugares del rodaje se llevaron a cabo en Turquía, también en Inglaterra, fue otro de los lugares, así como también en Francisco y en Atlanta. Como les comenté hace un rato, tuvo algunas modificaciones en su fecha de estreno, al principio estaba programada para que se estrenara en este año, 2022, pero en octubre del 2021 se había comentado que llegaría hasta julio del 2023, y finalmente en abril de este año se confirmó que su fecha definitiva sería para en febrero del 2023, específicamente el 17 para en Estados Unidos. Esta nueva entrega de Ant-Man es sumamente importante para los eventos que veremos más adelante, en Avengers The Kang Dynasty, ya que nos presentarán a Kang el Conquistador, quien vendría siendo el verdadero villano como un Thanos, pero muchísimo más poderoso y más ambicioso. Que por cierto, el guionista de Ant-Man and the Wasp Quantum Maniac, es también quien ha escrito o escribirá Avengers The Kang Dynasty, esto debido para que no haya inconsistencias, y que todo tenga coherencia a la hora de ver Avengers 5, ya que estarán muy muy ligadas. Que por cierto, el estreno para Avengers The Kang Dynasty, está prevista a estrenarse hasta mayo del 2025, si, todavía le falta muchísimo, y un año después llegaría Avengers Secret Wars. Respecto con la sinopsis de Ant-Man and the Wasp Quantum Maniac, dice más o menos así, Scott Lang vuelve a infundarse el traje de Ant-Man para pelear codo a codo con Wasp, la misión revela a los dos superhéroes un secreto terrible, y los enfrenta a un enemigo muy poderoso. No creo que ese enemigo poderoso sea Kang, tal vez sea el personaje que interpretará el actor Bill Murray, ya que por ahí en una entrevista reveló que había firmado para un papel de villano, por lo que yo considero, creo que Kang nos lo van a presentar ya a finales de la cinta, y no creo que tenga una larga aparición, o que sea el villano principal de esta historia, no, pero si es posible que lo veamos más o menos como entre 15 a 20 minutos máximo. Tal vez al principio de la película nos lo presenten como bueno, algo así, como un aliado, ya de ahí yo creo que nos lo van a eliminar de la historia, para que vuelva a aparecer hasta finales de la película, creo que así vendría siendo. Todavía se desconoce la duración de la entrega, pero yo le calculo que será aproximadamente entre 2 horas a 2 horas con 20 minutos, ya que esa es la duración promedio de las películas de Marvel. Sin duda la película promete y mucho, pero yo considero que hay que bajarle un poquito al hype, y no emocionarse de más, por las diversas teorías que andan circulando en redes sociales, ya que siento que es muy probable a que no veamos una pelea entre Atman y Kang, al menos no larga ni épica. Además de que Kang solo va a ser como un personaje pues introductorio aquí para en esta cinta, nada más que considero también que los avances o el trailer que hemos visto, nos están mostrando otra cosa que no es ya como producto final en la película. Pero bueno, de mi parte eso vendría siendo todo por este video, es todo lo que se sabe hasta el momento de esta cinta, de esta película y pues ya estamos a la vuelta de la esquina para que se estrene. Tú ya la esperas con ansias o te da completamente igual. Y algo que también quieras compartir respecto con información de esta cinta, también te invito a que lo dejes aquí en la sección de los comentarios. Yo ya me voy despidiendo, no sin antes recordarles que se pueden suscribir a este canal, activando también la campana de las notificaciones y seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como El Mundo de Jera, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y yo los estaré viendo la próxima en el siguiente video. Adiós.